Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ir a... Yo lo voy a hacer aquí, ustedes lo hacéis en el Picham y ahora os pongo el código. Mirad, esto lo podéis hacer en casa, en el EduBlogs. Ahora os pongo el enlace, tenéis que entrar en una cuenta que no sea la del instituto porque no os deja. Nuevo proyecto. Las condiciones. Vamos a poner... Es que ya estoy a hacer lo del portero del templo. Un sitio... Que... Os lo pongo un poquito... ¿Qué? ¿Un parque acuático? Pero es el portero del fútbol. No, no, no. No, no. El parque acuático. Estuve yo hace... Hace mucho tiempo ya. En un parque había una tirolina y no me dejaron subirme. Adivinad por qué. Venga, vamos a poner aquí tirolina. ¿Por qué era el estado? ¿Por qué era el famoso, bro? Permiso tirolina. ¿Vale? ¿Qué vergüenza pasé? La mayor vergüenza de mi vida. No vale reírse. Entonces, lo primero es crear una variable. Que va a ser... No vale reírse. No vale reírse. La variable es peso. Peso es... A ti te preguntan... Input. Statement. Input. Tienes que hacer un número entero, ¿vale? Un número entero y me preguntan... ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Y ahora, depende de cuánto pesa, eso tiene un límite. Entonces, te vienes a lógica y dices... Sí. A lógica otra vez. Sí, mayor o igual. Sí, el variable. ¿Por qué no me gusta a mí esto? Porque yo escribiendo lo hago más rápido. Pero eso es como 30. Sí. Pero si el peso es mayor o igual que 90... Entonces... No puede subir. Y si no... Else. Que significa en otro caso... Arriba. Y siga la regla, ¿eh? Que no te muevas mucho, que no sé qué. Entonces, no me pude subirlo. Pasé mucha vergüenza y me di cuenta de que estaba muy gordo. Y entonces, cuando empecé a hacer deporte... Y ya no estoy tan gordo. Y estoy más sano y respiro mejor. ¿Y has intentado ir al parque otra vez? No. Fui a Costa Rica y me subí en la más larga de... Creo que de América entera. Eso era... Y me pude subir. ¡Ah! Yo tengo vértigo. Yo... Al principio iba con los ojos cerrados. Era increíble lo que se había desde ahí. Y no había ningún problema. Siempre que estuviera... Siguiera la regla, eso va bien, ¿vale? Es seguro. Lo voy a probar. Primera intención. Aprender el programa. Segunda intención. Cuidar la alimentación. Los que dicen los de educación física, ¿vale? Yo no lo voy a repetir. Pero yo pesaba 100 kilos. ¿Vale? Y eso no es tan difícil. Hay gente aquí que hace deporte, que sé que hace deporte. Preguntarle. Oye, ¿tú a qué vas? Pues yo voy a esto. ¿Y qué hay que hacer? Y con un ratito al día yo creo que no vas ni todos los días. ¿Vale? Pero para mí lo más importante en vuestra edad es que os acostumbréis a introducirlo en vuestra rutina. Toda la semana tengo, lunes, mercoledad y viernes, natación o correr o baloncesto. Pero que esté en vuestra rutina porque cuando seáis mayores ya vais a estar acostumbrados y lo vais a tener como otra cosa más que tenéis hacer. Que tenéis no que hacer, sino que os gusta hacer algo. Y no vais a pasar algo. Luego para adelgazar de 100 kilos, telita.